Bueno amigos, a ver aquí, aquí Zoom, bueno, vamos a hacer este tipo de videítos, grabándoles a ellos, que son los protagonistas y bueno, alucino a veces un poco con los comentarios, yo ni vivo de la tele, ni gané dinero con la tele, al revés, es un hándicap a veces porque mucha gente se piensa, pues eso, que suena accesible, que si por teléfono no será otra persona, unas pájaras mentales que en muchas ocasiones a mí me repercute a nivel laboral, porque mucha gente no me llama pensando que, aparte, como el programa lo quitaron ya hace tiempo mucha gente se piensa que ya no trabajo, me lo dicen, si me llaman, ya no trabajo de esto porque no me ven en la tele que la tele fue una pequeña temporada de mi vida hace mucho tiempo, más de 14 años, donde sabía cuatro cositas que copiábamos un poco a Millán, que no tenía el estudio de campo que tenemos ahora, espectacular, ahora sí que entendemos a los perros de verdad, y sobre todo al ser humano, pero amigos, lo vuelvo a repetir, yo vivo de las clases y esto hay que mantenerlo y ojalá algún día se ponga de moda aprender de perros, nada más entre en casa, no esperar siempre al ultimátum lo voy a hacer yo, voy a educar yo a mi perro, no se educan los perros, se aprende su mente, con tiempo de educación ya está mal, se educa a los seres humanos, no a los perros, porque la educación conlleva un raciocinio el bien y el mal, un ensayo-error a nivel imaginario, a nivel abstracto, ¿verdad Pimpinelo? pues hay que aprender la mente primitiva de estos animales desde que entra en casa para saber cómo hay que tratarles de la manera justa y perfecta para crear un equilibrio con ellos sin otorgar cualidades antropomórficas, que ese es el problema de la gente si piensas que el perro es humano, espera respuestas humanas y entonces llegan los conflictos, ni más ni menos así que hay que aprender de perros, nada más entra en tu vida, aquí conmigo, para crear los condicionantes correctos y saber aplicar los limitantes a estos animales que en cuestión de 5, 6, 7 meses ya son adultos y entonces llegan los problemas, puede ser que primero sea mi hijo y después un cacho de carne con ojo porque amigos de verdad, las llamadas que tengo son muchas veces horrorosas, gente muy jodida con los perros no, es que ya he llamado a 20 adiestradores, siempre lo mismo, me han dicho que si no se puede sí, sí se puede, es más fácil de lo que parece hay que entender los condicionantes, lo que tú estabas creando en el perro porque tú creas el comportamiento en el perro sin darte ni cuenta y saber aplicar los limitantes para estos animales y aquí te lo muestro, que llevo muchos años aprendiendo a hacerlo correctamente ya que ellos son los que me dicen cómo hay que hacerlo ven, haré este tipo de vídeos muy chulos así, que sean ellos los protagonistas la Lucas y bueno, un sacrificio, una vida dedicada a estos animales yo solo, limpiando, invierno, verano un sacrificio de cojones, la gente no se da cuenta, mucha gente no se da cuenta de los años que llevamos, que llevo, salvando perros, salvando cientos de perros pero claro, yo siempre tengo que esperar, siempre tengo que esperar a que alguien diga voy a llamar a Borja Caponi, a ver si el de la tele me hace caso lo he intentado todo, a ver el último, el último, como siempre, es como la última oportunidad ¿cuántas veces he escuchado? oh, te llamo a ti como la última oportunidad por favor, de verdad os lo digo, yo de verdad que me alucino fugas querido, fugas es muy sensible, fugas es muy sensible bueno, estos perros les salvé de una muerte, seguro, hace muchos años llevan conmigo más de 12 años, después de la tele justo después de la tele, cuando ya me echan y me destrozan la vida porque me quitaron y casi no me dio tiempo, ¿no? al principio de todo entonces la gente se olvidó de mí, impresionante, luego de los 3 años me pusieron durante ya 10 años de repetición, dos mierda de temporadas pero que os digo, que aquí de carne y hueso, realidad, estudio de campo, evidencia empírica brutal, porque aprender de perros es una pasión, amigos, es una pasión no esperar a tener conflicto con ellos, es como si digo, ah, voy a comprar una moto y ya cuando me estrelle, entonces aprendo a conducir no, aprende desde que entra en casa este maravilloso animal te necesita, equilibrado, cambia el humano, cambia el perro seguimos y aquí estamos un ratejo, aquí sentaditos después de esta reflexión después de esta reflexión y de estos dos deja en el comentario si te gusta Pimpinelote ¿a quién te llevas? ¿a quién te llevas? los años que llevan estos perros conmigo les he salvado la vida bueno, amigos, es verdad que toda la gente nueva que todos estos haters, aparte, en el canal, que me critican pero que solo han visto el programa voy a levantar un poco el programa de la tele de hace mil años yo mismo lo critico, amigos yo mismo lo critico, el programa Tarraca, guapa ¿qué decimos? he salvado la vida a muchos perros, amigos de la muerte, de la perrera, de gente que los iba a abandonar de gente que los iba incluso a matar y he dedicado mi vida en cuerpo y alma en cuerpo y alma a cuidar a estos animales día y noche, sin parar y eso es lo que la gente no entiende y evidentemente que me da un poquito de rabia porque no saben el trabajo que llevo y luego está la parte de estos haters que a veces me dan como penita que muchos son como adiestradores que ni se han parado un momento a entender lo que estoy diciendo en mi canal de YouTube y se han parado a darse cuenta del esfuerzo tan grande de años que llevamos aquí y llevo en el campo dedicándome en cuerpo y alma a cuidar a estos animales limpiando cacas limpiando pises todos los días gastando lo mucho o lo poco que puedo ganar con las clases con las mentorías es para ellos yo no me compro nada mi reloj tengo como mucho me compro un jueguito de la play al año todo el esfuerzo que he hecho para entender a estos animales de verdad sobre todo entender los perros más primitivos los perros más adaptados a vivir en el mundo humano todo este estudio de campo de evidencia empírica de evidencia observable de evidencia extraordinaria entender toda la posición de las orejas la nariz el anclaje de ojos el anclaje de sonidos entender su nariz prontito en el curso que tendréis esperemos en diciembre finales de diciembre vamos a explicarlo súper bien para que todo el mundo lo entienda que será muy baratito pero quiero que entendáis mi sacrificio amigos mi sacrificio y después cuando critico el adiestramiento tiene un sentido el adiestramiento está recreando en muchos sentidos el perseguir la caza perseguir el objetivo perseguir la presa cuando dicen cuando escucho no es que el border collie necesita perseguir ovejas bueno llevar las ovejas o necesita hacer agility o necesita hacer adiestramiento con anclaje de ojos lo que están haciendo es ni más ni menos que reforzando el instinto de caza yo quiero controlar el impulso y el instinto de caza porque los adiestradores piensan de esta manera si no hago esto lo va a buscar por otro lado si no hago esto claro que lo va a buscar por otro lado como cualquier perro por eso hay que aprender cómo crear los limitantes desde que el cachorro entra en tu vida verdad pescadito fijaros el instinto de estos perros pues aquí están aquí están totalmente controlados punto por esto no es que critique el adiestramiento estoy describiendo el adiestramiento porque todos los perros persiguen pimpinero también persigue un ratoncito una lagartija los perros son depredadores unos con un genotipo del temperamento más alto que otros evidentemente hay una estructura jerárquica bestial como esta cabrona de galga mírala es acojonante esta es una hembra dominante alfa evidentemente va siempre por encima de todos como rojo que es el líder de la manada y los demás son los escuderos y pimpinero que es el perro mediador como digo en todos los vídeos y Lucas pues sería una especie de perro centinela bastante fuera de manada también por su imprinting pero hay perros que son más solitarios si los hay como más inseguretes como inseguros dominantes y Lucas es como una especie de inseguro dominante los hay también claro que los hay como lo sabes Borja porque lo llevo estudiando muchos años y su comportamiento es así hay perros que son más independientes él es muy independiente a él le gusta estar con la manada porque se arropan entre ellos se dan seguridad pero él es bastante egoísta no quiere compartir y es bastante dominante si te tocan los cojones se dan a la vuelta sabe que aquí no puede con ellos fijaros siempre que él está delante una estructura social maravillosa que hay que entender aquí la aprenderás el adiestramiento dichoso cuando tú refuerzas perseguir y dar salchichas todo el tiempo te conviertes simplemente en un dispensador de comida y no creas un vínculo afectivo natural a través del liderazgo sin imposición sin sentido por eso hay que aprender a crear los limitantes y no crear tantísimos condicionantes te miro te das te miro comida te miro ansiedad te miro te río te miro te acaricio te miro es como si tú a un niño siempre le estás dando cosas imaginaros a un niño imaginaros a un niño que siempre le estás dando cosas el niño no tendrá límites reglas y límites claro como qué bonita imagen dejados en los comentarios si os gusta esta imagen bueno ya sabéis que podéis venir aquí a aprender a pasar un día con los perros a hacer estos cursos individualizados para aprender de perros de verdad a estudio de campo sin adiestramiento absurdo mis perros mis perros más que en un caso de cojones sin necesidad de torturarlos a órdenes sin desnaturalizarlos son libres son libres porque confían en mí al final cambia el humano cambia el perro y todo lo que se hace en el adiestramiento es aumentar el impulso el instinto de depredación punto aquí os enseño a frenar el instinto de depredación que es lo que hay que hacer pero para eso tenéis que aprender cómo se hace no porque tú hagas con un border collie un malino asata que defensa o que persiga o que le tires la pelota va a apaciguar sus impulsos sus instintos al revés vas a incrementar coño es que es es que es lógico es del género tonto es normal que lo hagáis es normal que ocurra porque si tú le tienes la pelota al perro le gusta y va a vivir con un anclaje de ojos entonces el sentido de la percepción lo vas a aumentar por mil todo lo que se mueva evidentemente lo va a perseguir me gusta el dibujo pronto vamos a hacer dibujos de otras razas lo que me bulldog así que si queréis vuestra camiseta personalizada ya os lo diré pronto os lo diré por eso no hay que distraer a ningún perro y por eso digo que los problemas de conducta no existen es el problema de conducta del ser humano que no supo crear el vínculo correcto con el perro cada genótipo de temperamento de nacimiento es de una manera por eso hay que entenderlos bien porque a cada perro hay que mostrarle hay que mostrarse de una manera no diferente sino hay que saber cómo aplicar los limitantes a cada individuo porque los limitantes de terracas son diferentes a los limitantes de pescadito mira el pescadito como confía en el antes si quieres ser tu perro aprende lo que piensa y punto a ti te espero un borro de la poña cada genio y cuando un perro ladra porque es un centinela ¿qué ocurre? el animal él no sabe porque tú no quieres que no ladre Sonic ven aquí que cerramos el vídeo ¿qué haces tú por ahí querido? ven por ahí que cerramos el vídeo ¿vale? ¿eres centinela? bueno es como se lo pasa aquí ¿qué le dejo por aquí que está su bola? ¿qué quieres querido? ven aquí a saludar a toda la gente que cerramos el vídeo vamos vamos que cerramos el vídeo contigo por eso Sonic pues tiene los limitantes diferentes a ver ¿qué hace por ahí tú? venga usted aquí venga usted aquí venga usted aquí venga usted es que se acojonante ¿ves? él es muy independiente ven aquí ven aquí ven aquí chiquitito ven aquí chiquitoide bueno amigos que no me enrollo más que ya sabéis que hay que entender a los perros a la perfección hay que entender su mente su genotipo el temperamento y sobre todo cómo crear los limitantes cómo no amplificar los instintos de presa y de caza por eso hay que entender muy bien el anclaje de ojos a la perfección que es lo que tanto nos cuesta Sonic si quieres a tu perra poner lo que piensas no lo abandones ven aquí Sonic ven bueno amigos que os espero a todos en Borja Caponi Academy si quieres a tu perro aprende su mente y no le abandones y aquí te lo muestro como Dios manda muchas cosas que decir espero que os guste este tipo de vídeos y que hay un montón de cosas que entender chao 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 chao